Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento? Darme cariño, que me lo dio, y poco más. ¿El Partido Popular efectuaba retenciones a cuenta por estos gastos o eran pagos con dinero en negro? Se entregaba el dinero en efectivo directamente a nosotros. ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra cosa? En metálico, en billetes de 500 euros. FAC, 10 millones de pesos. Francisco López Castro. Se lo entregó el señor Manolo Manrique. ¿Me pregunta vos? A PPC, Pepe, Cuña, Galicia, Cal. Señor Juan Cotino. ¿Y me puede decir a qué año se corresponde el ejercicio? J.L. Sánchez. Todo esto relacionado con Bilbao. F.C.C. Esto se lo entregó, ¿no? Amigo diputado grupo. Eso ya no lo recuerdo. 4 millones de pesos. Bueno, eso fue una comida que le organizamos a Álvaro Laporta en Balzac y se le compró con esos fondos un regalo. Este lo anota como Mercadona. Eso es. Estos son gastos de una campaña electoral. Esto, esto no sé lo que es. B.A.C. Paco Álvaro de Casos. Are. Javier Arenda. R. Rato Rodrigo. Y nos queda uno que es J.M. Al nombre de J.M. Podría ser Jaime Mayor. Podría ser José María Aznar también, pero yo no puedo afirmar. Entrega a J.M. 255.000. Yo apunté J.M. Y apunté J.M. Entonces esto que nos describía antes de 25.000 a uno y 25.000 a otro. No, es que esos 25.000 son además. Además. Sí. Nos ha referido usted que su responsabilidad en cuanto a la liquidación de esta caja B termina... Ahora lo voy a intentar decir bien, en marzo de 2010, ¿verdad? Eso es. ¿Y sabe usted por qué se termina con este sistema de caja B, de contabilidad B? ¿Que por qué se termina? Sí, sí, es porque usted ya deja de ser el tesorero... Es que disculpe, yo no sé si ha terminado. ¡Estar de ba代il roboría! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te acero de cu proposito que la cuba es imposible. Gracias por ver el video.